Tías, chicas, me he salido y cerrado la puerta, menos mal que está mi madre dentro. Ella ya está fregando todo. Yo he estado organizándome todas las cositas que me he hecho mi lista y hoy voy a dedicar el día a organizar toda la ropa del vestidor que me va a ayudar mi madre, pero primero he venido al coche y me he dejado las llaves que venía yo a coger el pan, que hemos comprado pan para poder desayunar primero. Pero me he dejado las llaves. Quien no tiene cabeza, tiene que tener pies. Bueno, la verdad que mientras yo hacía la lista, mi madre ya ha ido recogiendo cosas de la casa, ha fregado el suelo, ha tendido la ropa, hemos puesto la lavadora. Digo hemos porque como no sabe cómo funciona la lavadora, la he programado yo, pero vamos, que ha metido ella las cosas. Aquí está el pan en el coche. Lo voy a coger, vamos a hacer un mini bocadillito y desayunamos antes de ponernos. Y mi idea es sacar toda la ropa del vestidor y ponerla en el sofá, o ponernos a doblar ropa en el sofá, porque es que empezamos a ver la serie esta del caso de Asunta, pero es que me la puse con mi madre a la tarde y me quedé dormida a traspuesta. No es que me durmiera una pedazo de fiesta, pero me quedé traspuesta. Qué mal se ve, ¿no? Así. Y nada, que luego a la noche me la volví a poner con Paulo y me volví a quedar dormida, pero ojo, la quiero ver porque en verdad me encanta, porque es un caso real. Nuestra banda sonora para limpiar. Gatita de queso con anchoas, ñam ñami. Ya he hecho los deberes con el organizador de Meri y tengo aquí una lista, que obviamente esta lista se hará mucho más grande. Me he puesto aquí unos post-its para encontrar por dónde estoy. Y aquí he hecho una lista por habitación, lo que quiero hacer por habitación. Hoy vamos a empezar con el decluttering de ropa, más que nada, organizar un poco el armario. Y luego por aquí también me he hecho el menú semanal, ¿vale? Que así tenéis alguna idea. Y ya estoy empezando a ver cositas que me faltan y me voy a apuntar por aquí, por la lista de la compra, que es embutido, no tengo nada, que acabamos de hacer un bocata y lo he hecho de, ¿cómo se llama? De queso con anchoas porque no tenía nada de embutido. Bueno, que está bien rico. También se me han acabado las bebidas. Y bueno, así lo tengo a mano y voy apuntando para hacer la compra de esta semana cositas. Vamos a desayunar y nos pondremos con la ropa. Tengo hoy para comer, no sé si os ha dado tiempo a fijaros en el planning semanal. Tenemos carrilleras, galtas, carrillaz, como le digas tú. Aquí descongelando y en cuanto se descongelen empezaré a hacer ya el guiso y las dejo ahí que se hagan al chup chup. La receta de hoy no os la voy a grabar porque la grabé hace poco. Lo que sí, os grabé la cena de ayer, que hice una crema de puerros y unas pechugas de pollo rebozadas. Así que, bueno, pues receta del día. Y nada, vamos a retroceder en el tiempo. Que por lo menos ayer estaba más guapa que hoy. Buenas noches. Primera vez que grabo a estas horas. Bueno, no es primera vez de mi vida, pero no suelo grabar a estas horas. Pero hoy os voy a grabar cómo hago la cena. Porque me ha traído mi madre del huerto unos puerros y un poquito de cebollas tiernas. Y voy a hacer, bueno, las voy a lavar muy bien. Voy a hacer para cenar una cremita de puerro y también tengo un pollo aquí en la nevera. El cual voy a cortar y voy a hacer unas pechuguitas de pollo rebozadas. En fin, que voy a coger el trípode y os grabo lo que voy a hacer de cenar. Primero lavo muy bien las verduras para que no quede nada de tierra. Esta parte me hace llorar mucho. Si tienes algún truco déjamelo en los comentarios. Ahora corto a la mitad los puerros para quitarles muy bien la tierra. A continuación pelo las patatas. Ahora las voy a cortar a trocitos. Se me olvidó grabar cómo cortaba los puerros. Enciendo una velita y preparo el fuego. Esta parte es para gente adinerada. Ponemos aceite de oliva. Ahora dejo pochar bien la verdura. Eso le dará más sabor al plato. Añado sal al gusto. Seguido agrego las patatas. Y ahora lo cubro todo con agua. Vamos con el pollo que lo voy a destrozar. Tra, tra, tra. Las pechugas a filetes. Ahora envuelvo el resto para congelar. Casco dos huevos. Añado sal, ajo y perejil en polvo. Los bato enérgicamente. Ahora voy a empanar las pechugas. Yo uso una mano para el huevo y otra para el pan. Y ahora voy a freír el pollo. Y ya por último trituro las verduras. Y ahora a disfrutar. Que cena más rica. He ido al microondas que las voy a poner a descongelar un poquito porque es que... Porque es que si no, no comemos hoy, nena. No voy a grabar la receta, pero voy grabando contenido, mamá. Cebolla, apio, ajo, zanahoria y tomate. Y ahora me voy a poner a hacer el sofrito, etcétera, vaya gallo me ha salido. Me he dejado este ajo entero que voy a hacer el arroz de la noche, que ya lo dejo hecho, porque como le daré al niño lo que sobre... O sea, le guardaré un poquito de carrillera con arroz. Y nosotros haremos un poco de merluza esta noche, así que ya me dejo el arroz también hecho. Tomaré un poquito las gautas. Lo dejo con el fuego apagado para que no se queme y ya voy a echar la cebolla. Y ahora que ya está todo listo en el fuego, voy a ponerme a otra cosa, mariposa. No podrían separarse, por amarse morían, pero pronto supimos que tu alma y la vida no podían levantar ya. Empieza, empieza otra vez. ¿Por qué? Porque está bien levantado. Será eterno, la vida se queda corta pa' querernos, millones de abrazos, millones de besos tengo. Será eterno, pero pronto supimos que tu alma y la mía no podrían separarse, por amarse morían. Será eterno, será eterno, la vida se queda corta pa' querernos, millones de abrazos, millones de besos tengo. Será eterno. Menos mal que no podés cantar. Que pudiéramos, vea. ¿Sí? Eso digo yo. Madre de Dios, ¿cómo canta el niño? Me dijo esa, la por de... Yo estoy fatal. Antes te cortaba conmigo, ahora ahora no me vas a estar cantando. Hombre, éramos a por, dábamos un... Claro. Yo tenía que cantar pa' todo el mundo. Ahí la boda, ahí todo. Claro, a mí no me iba a botar la boda. Pues si yo lo sabía. Eye, sale instante. Abren la puerta aquí, no como pa' la calle. ¿A quién le importa lo que digan por ahí? Antes muerta, qué sencilla. Ay, qué sencilla. Antes muerta, qué sencilla. Será que sí me he regalado un lápiz de ojo porque no sé ni si inventario ni lo otro. Milloran los ojos con los líquidos a mí. Bueno, esto iba a ser un vídeo de organización de mi vestidor, ¿vale? Pero es que es... Paulo, papá, se ha ido de excursión con el cole, con Paulo chiquitito. Y ahora vamos a buscarlos... Bueno, el peque se queda en el comedor, pero voy a buscar al papá. Y nada, tía, que tenía un careto. Un careto. Un poquito de brillito más. Y nada, voy a dejar las carrillas puestas. Ya voy a dejar puestas, con el fuego súper lentito. Y vamos a buscarlo y venimos en un momento. Pues eso ha durado 3 horas para hacerse, lo ha dejado a fuego mínimo. Si vamos y venimos. Ando arriba a casa. Madre mía, la pinta que tiene esto. Dios. Este es el resultado final. Miam, miam, miam. No suelo grabar nada, pero os voy a grabar un poquito la cena. Merlucita, ensalada, que lleva mango, cebollita, maíz, aceitunas, cumato, uvas, canónigos. Y un poquito de grasas trans. No es que no viene mal para el body tampoco, nena. Bueno, chicas, al principio del vídeo dije, hoy me voy a dedicar a organizar el vestidor exclusivamente. Estamos al día siguiente. Al final, entre pitos y flautas, las carrilleras tardé un montón en cocinarlas. Después tuve que ir a buscar al peque al cole antes porque venía de la excursión. Luego ya me traje al peque. Bueno, en fin, un montón de cosas. Total, que estamos en la hora de la siesta, del día siguiente. Y digo, voy a aprovechar que los demás duermen. Por lo menos, no sé si lo voy a acabar hoy porque os quiero subir el vídeo hoy. Os subiré lo que tenga hecho. Lo que quiero hacer es sacar toda la ropa, llevarme mucha ropa a la zona del sofa. Y mientras veo una serie, ponerme a hacer mi decluttering. Os lo voy a compartir todo, así que acompáñadme. Y lo primero que vamos a hacer es vaciar absolutamente todo y pasarle un trapito. Y después colocamos ya con sensatez. ¡Gracias! 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 en fin, ahora sí que me despido ya, espero que os haya gustado mucho el vídeo, dejadme en comentarios cositas que queráis ver si queréis que os siga grabando más cositas de aquí, voy a abrir ahora una caja que es de decoración si no la dejo para el próximo vídeo, ¿qué os parece? en fin, que nos vemos en el próximo besito fuerte, suscríbete al canal, déjame like comparte el contenido si te ha gustado, comenta en comentarios lo que quieras que te leo y un besito muy fuerte nos vemos en el próximo, chau 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 chau